El tema de las elecciones judiciales, yo ahí repito algo que ya había mencionado hace un tiempo atrás. Se tiene que dirimir en el seno del poder legislativo. Y el poder legislativo allí tiene que encontrar las formas de diálogo, de consenso, de acuerdos para poder avanzar. Hay un hecho real. Y el hecho real o fundamental es que la constitución política del Estado, nos guste o no nos guste, sea o no la mejor solución, la constitución política del Estado señala y dice que se tienen que realizar elecciones para reponer a las autoridades en las diferentes magistraturas. Y esto es lo que tiene que saber el poder legislativo y tienen que avanzar. El precedente de no hacer elecciones judiciales es terrible y es honesto. Porque fíjense ustedes, hay dos aspectos ya que debemos reparar. El primero, se prorrogó el mandato de la señora Añez. Se prorrogó el mandato de la señora Añez. Es el, no el mandato de ella en exclusiva, sino el periodo constitucional para que el país se pueda reencauzar a democracia y a constitución. Eso estaba bien porque era una salida ante una ruptura, ante un golpe de Estado. Pero ahora se prorroga el mandato de los jueces porque no se han cumplido los tiempos constitucionales, el periodo constitucional también. Si eso está empezando a quedar como antecedentes en el país peligrosamente, podemos empezar a imaginar que de pronto después del día de mañana alguien ya no se quiere ir aferrado al poder. Entonces la constitución siempre tiene que ser, como para los católicos, la Biblia tiene que ser la referencia a la cual hay que ceñir nuestras conductas. Y esto es lo que tiene que resolver el órgano legislativo.